Un nuevo atentado contra la infraestructura de la vía Panamericana se registró anoche en el departamento del Cauca. Un tramo de la carretera entre Popayán y Cali fue destruido por guerrilleros de las FARC. Es el segundo de la última semana. A esta hora hay paso restringido en la zona. A las 11 de la noche una fuerte explosión acabó con la tranquilidad de los habitantes de la vereda del Mango del municipio de Piendamó, norte del Cauca. La explosión fue brutal, era como que nos habían elevado y volvimos otra vez, entonces yo me tiré de la cama. La explosión que formó un cráter de por lo menos dos metros de profundidad destruyó la calzada de la carretera internacional, en un hecho que las autoridades atribuyeron a las FARC. Repudiar estos atentados terroristas que hace las FARC en contra de la población civil. Según las autoridades, por lo menos 200 kilos del explosivo pentolita fueron utilizados por los guerrilleros para destruir esta parte de la vía Panamericana. La onda expansiva también afectó la estructura de 10 viviendas de este sector. Solamente caían los vidrios y por los vidrios que quedaron regados en la casa. El techo siempre se corteó. Maquinaria de la malla vial llegó hasta el sitio para iniciar los trabajos de reparación de la calzada.